Estando guitarra hermano, algo te voy a cantar, un consejo de este viejo que aquí te quiere dejar. Cuídate querido hermano, no te me quieras burlar, porque este maldito vivo capaz te quiera ganar. Pues hermano, ha de cuidarte, yo el payador que te abraza, para cuidarte del virus, pues mejor aislarte en tu casa. Por eso querido hermano, un payador frase abraza, con la guitarra y mi verso voy a llegar a tu casa. El saludo de este gaucho, con este criollo dialecto, de banda de aquí de Salta, el vagual Eduardo Prieto. Cuídate hermano del virus, y además desearte suerte, si no te aislas en tu casa, anda rondando la muerte. Esto no es joda hermano, cuídate, le mando un abrazo grande a todos.